a ayudar al pueblo y si no, para eso estamos también. Así como los ayudamos, así también tenemos el derecho de reclamarles. Así que yo soy de Guerrero y estamos contentos que en Guerrero también gobierne Morena y pues esperamos mucho de la gobernadora. Vamos a seguir impulsando la Cuarta Transformación desde Nueva York. Así que todos los migrantes aquí que fuimos desplazados de nuestros pueblos pobres donde no teníamos la oportunidad de salir adelante, pues ahora nos interesa que nuestro país vaya saliendo adelante gracias al presidente López Obrador. Así que los seguiremos apoyando y a través de los candidatos de Morena él podrá realizar los proyectos que hacen falta más rápido. Así que los invitamos a que salgan, voten por los candidatos de Morena y desde aquí un gran saludo, un gran abrazo y estamos pendientes de lo que pasa en México, los cambios que se están dando. Nosotros estamos enterados que han habido varios cambios muy importantes a beneficio de nuestros pueblos, de nuestras familias, porque nuestras familias son las más necesitadas, porque nosotros somos parte de esa familia donde no tuvimos esa oportunidad de salir adelante. Así que los invitamos, todos los migrantes aquí de Nueva York y del exterior, a que participen, seamos más participativos y involucrémonos en la lucha, en la política. Gracias, un saludo. Hasta luego.